Es una decisión muy acertada del Intendente de trabajar junto con el Gobierno Provincial en lo que para nosotros, para él y para la comunidad, es uno de los pilares de vida de toda comunidad, como es la educación. Entonces esto significa para nosotros un gran aporte, una gran ayuda para estas escuelas que ya tienen conformadas sus cooperadoras y van a poder brindar, trabajar junto con el directivo en las necesidades edilicias que tenga cada institución. ¿Cuántas escuelas estamos hablando? Nosotros en este momento, en esta primera etapa que tiene que empezar ya y que en algunas ya se está haciendo el relevamiento para comenzar a trabajar, hablamos de 14 escuelas. ¿Por qué no te olvides que también está el Ministerio de Educación, que está el Ministerio de Obras Públicas? Es decir, es todo un trabajo en equipo, todo un trabajo mancomunado, con un solo objetivo, que nuestros chicos estén el 2 de marzo en las condiciones que merecen en cada una de las escuelas. Hay obras muy grandes, hay obras que son de alto impacto, de alta envergadura, con escuelas un poquito desde el punto de vista edilicio complicadas, que van a tener quizás, van a tener unos días más. Pero yo no creo que sea más que el 2 y 5 de marzo. Estos 30 millones serán destinados para obras menores. Estos 30 millones, más que obras menores, son obras que hacen a la convivencia de la escuela y que son muchas, porque también tiene mucho que ver la ayuda de la Intendencia con el mobiliario. Hay escuelas que tienen escasez de mobiliario y también la Municipalidad va a responder en consecuencia. Bien. ¿Sí? Sí.